Platícanos este dueto con Dulce María, ¿cómo te ha ido? Y bienvenido aquí a Pachuca. Muchísimas gracias, el dueto ahí va agarrando paso, es un tema que se empezó a distribuir primeramente en lo Pupera, después se empezó ya con la cuestión Grupera, incluso estamos en espera de que ya esté listo, bueno, de que ya autorice la compañía para poder sacar, a promocionar también una versión que hicimos con banda. Muchísimas gracias, fíjense, ahorita los proyectos que tenemos estamos trabajando sobre el tema a donde quiera que vaya, que es el tema que tenemos en radio, tenemos un tema a dueto con Dulce María que se llama Lágrimas y andamos trabajando sobre eso, vamos a, tenemos una producción tan terminada que estamos esperando nomás, no sabemos por cuestiones de mercadotecnia y todo ese rollo y planes de la compañía, no sabemos si lo vamos a sacar a finales de año o entrando el año, ya es cuestión de eso, pero vamos, lo que prometí el año pasado, bueno este año, principios de este año al público, poder compensar de alguna manera el tiempo que no sacamos discos, sacamos el disco de Tomigo nada más, muy bien apoyado y venimos con una nueva producción ya terminada. Pronto, ya terminamos. ¿Qué tal y tanto para ti? Mucho, oiga, nos han recibido, fíjense que nos han recibido muy bien y por eso estamos muy, con eso nos sentimos muy agradecidos, nos sentimos, va agarrando uno confiancita con la ciudad, con el pueblo, con el público que viene y nos apoya, entonces es bonito. Sí, muy cálida, oiga, se siente, o sea, hemos, nosotros empezamos aquí en Pachuca poco a poco, empezamos este, primero, primero palenque creo que venimos, no, no estuvo lleno en su totalidad, el segundo sí, el terrero sí, hoy, gracias a Dios, lleno, lleno, lleno y eso nos... ...y hablando de la bienvenida, ¿con cuántas chicas vas a bailar? No, no sé, oiga... ...por el fin de que el Guinness te lo vas a llevar. Ah, sí, no, hemos, cuando hay oportunidad, cuando hay posibilidad de poder bailar con los muchachos y todo, depende de la organización, de la gente que se encarga de la, puedo decir que del orden del lugar, con todo gusto lo hacemos. Agradecerles, primeramente, agradecerles a todos ustedes por el apoyo que le han brindado en nuestra carrera, Julián Álvarez Norteño Banda, este, esperamos que todo lo que venga más adelante, le siga recibiendo de la misma forma y de todo corazón para todos ellos. Un saludo con mucho cariño para un hidalgo, su amigo Julián Álvarez Norteño Banda, saludos. Un saludo con mucho cariño para un hidalgo, su amigo Julián Álvarez Norteño Banda, saludos.